¿Qué es el uso de la vía pública? A lo mejor hubiera habido que estar en una ordenanza, y como la ordenanza de convivencia parece que no sale, no sé si la quieren ustedes meter ahí, porque eso hubiera permitido la participación de los ciudadanos en un tema tan específico, tan importante, y de los grupos políticos. Mediante una instrucción creemos que no queda claro. Otra segunda cuestión que a nosotros nos parece con esto es que ustedes han metido en el mismo caso o en el mismo saco todo lo que es referente a aquellas actividades que necesitan de una licencia de actividad temporal con otro tipo de actividades. Y da la impresión que ustedes lo que han hecho, no digo que tengan ustedes la voluntad, pero desde luego la impresión sí la da, es que han generado un nuevo órgano burocratizador que por medio de la burocracia lo que hace es dificultar y de facto impedir la utilización de la vía pública. Hace muy pocos días tuvimos un ejemplo de esto, cuando en el distrito de Fuencarral, de hecho su propio concejal, Jal, fíjese lo que han hecho ustedes, que ni los servicios técnicos ni el propio concejal de Fuencarral conocían ni supieron aplicar la nueva instrucción, se prohibió un cambio de libros entre familias que no pueden comprar libros en la calle. A mí lo primero que sinceramente les digo que me traslada esto es ese prurito que tienen ustedes en controlar este tipo de actividades, y ahora les voy a poner un ejemplo personal en la vía pública, como puede ser un trueque de libros entre familias que no pueden comprarlo, mientras que hay otras cosas que ustedes hacen una dejación de funciones absoluta. Porque en aquel momento se presentó la policía municipal y a esos padres les levantó las mesas. No sé qué habían visto ustedes ahí, pero sin embargo cuando hay botellones o cuando ustedes aprueban una ordenanza que invade la vía pública porque dejan las terrazas que ocupen la vía pública o las plazas, eso les da absolutamente lo mismo. ¿Qué pasó? Evidentemente los padres se tuvieron que ir de ahí. Yo mismo fui a una junta municipal a preguntar por qué íbamos a poner una mesa para dar información de una asociación deportiva. Bueno, pues lo primero que hicieron fue remitirnos a esta nueva instrucción que como no pone plazos de respuesta, estamos en la absoluta indefensión, los ciudadanos, indefensión jurídica y ustedes en la máxima arbitrariedad. Porque ustedes pueden contestar cuando les dé la gana, como les dé la gana y en el sentido que quieran, con unos plazos además extendidísimos. Por cierto, ya les digo que esto traerá problema cuando haya periodo electoral o cuando tengan las formaciones políticas que hacer uso de la vía pública, también habrá problemas con respecto a esto. ¿Qué quiero decirles con esto? A mí me da la impresión que ustedes han hecho bueno la frase de su fundador cuando dijo que la calle es mía. Bueno, pues la calle no es suya. La calle no es suya. Y creemos que entre este control sistemático de las actividades en la calle, necesaria, pero desde luego improcedente cuando se trata de algunos aspectos, tienen ustedes que corregirlo y desde luego reflejar claramente los tiempos de respuesta y no utilizarlos como un elemento dilatador más.